a grabar, yo le dije a Sory como que ah, pero vamos a desayunar primero. Ay, no, no, que no sé qué. ¿Sabes qué hizo, man? O sea, literal, de que me dio un vaso de agua para no pedirse un jugo o algo así. No, no, que Sory, pídete lo que quieras, yo lo pago, vete a la verga. Propongo que Sory no sea el jefe de cocina. Sí, no, no. Es que no me hacen caso. Quítate, quítate. Tomates, toma bien. Solo tomates, ahí está. Yo soy el... Chef Ejecutivo, ¿vale? Tú cállate, Sory. Una, dos. Pon la pelota. Ahí está, falta una cebolla. No, la otra ya se hizo y nada más tiene una cebolla. No, que no me hiciste. Me lleva a la verga. ¿Qué mierda hicieron? ¡Ah, cocha, tu madre! Tira esa mierda y haz otra. Eso está mal. Chompillo de cebolla, man. ¿Qué coño estás haciendo? A ver, Sory, ponlo. ¡Sory, aquí estaba! ¡Para la verga, polo! Lo ponemos ahí otra vez. No pasa nada. No te quedes, hombre. ¡Dónde estamos! ¡Ahí está! ¡Tu puta madre! Lo arregló, lo arregló, lo arregló.